Número 3 こ black 1 Bueno, pues bien damas y tabayos! donde hemos apoyado para final nuestro espectáculo Ladies and Gang with Jeff Reed the and of our show aqui quiero presentar a todos ustedes en esta secución de artistas y la verdadera bailarina y la verdadera bailarina y la verdadera y la verdadera que todos los bailarines vamos a dar este buen aplauso para todos un aplaudísimo aplauso para Ana una paico este buen aplauso para la bailarina un aplauso para la bailarina marina y la verdadera bailarina un aplauso para a Judith un aplauso para la bailarina la verdadera bailarina así que ellos están en la gente está la suda, un aplauso para todos la suda, un aplauso para todos